Ángel Cristo se ha convertido en el auténtico protagonista de la última entrega de Supervivientes. Conexión Honduras. El concursante ha celebrado uno de los días más especiales de su vida, puesto que el náufrago se ha casado en pleno directo con su pareja, Ana Herminia, mediante el rito Garifuna. Todo se ha retransmitido en riguroso directo. Para una ocasión tan especial y emotiva, la organización ha citado a Ángel Cristo y a un nutrido grupo de compañeros en una playa de los Cayos Cochinos. Yo os declaro marido y mujer ahora. Voy a amar toda, toda, toda mi vida, mi amor. En las otras vidas también. Te amo, te amo mensualmente, pero tú lo sabes. Junto a Laura Madrueño, todos han esperado la llegada de la novia en una gran barca y en mitad de un espectacular atardecer. Ya juntos los dos han disfrutado de una ceremonia con sus votos y su esperado si quiero. Pero este particular enlace se ha visto marcado por el impresionante rap de Arcano. El compañero de Ángel Cristo ha querido dedicarles unas emotivas palabras a los dos que ha emocionado a todos los presentes. Acto seguido, el novio no ha dudado en atreverse y dedicarle unas rimas a Ana que han impactado a propios y extraños. Sí, pero no tan largo, vale para mí es difícil, pero a lo mejor necesito que Arcano me eche una mano. Se le escuchaba decir al concursante antes de que se animara a rapear. Un instante que nadie se esperaba. A continuación, Ángel Cristo se ha lanzado de una vez por todas y ha pronunciado las siguientes rimas en forma de rap a su futura mujer. Mi amor, aunque creas que soy el domador, tú manejas el látigo mejor que yo. Así que dejemos el drama, coge tu látigo y átame a la cama. Ha sido el gran momentazo de la noche y ha ruborizado a todos los presentes. Quienes no han dudado en deshacerse en aplausos y vítores. Sin palabras me habéis dejado ahora mismo. Antes de que te ate a la cama, vamos a ver si acaba la boda, ha deslizado Laura Madrueño. Que no sabía dónde meterse. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer.